¡Eh! Hola a todos, soy Kirinchi y yo soy Riana y yo soy Gisela y nosotros somos... Double Double in Korea Y el día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos a Arkari de... Arkari Yipi ¡Bien! ¡Ya se las sabe! ¡Claro! Vamos a hacer el reto de las grajeas asquerosas De los bimbus frijolitos De los bimbus frijolitos De los frijolitos asquerosos Esos que son como los que salen en Harry Potter, que hay uno con un sabor rico y otro feo Les voy a dar como un par de ejemplos Hay comida de perro o puede ser sabor chocolate O puede ser calcetines apestosos o tutti frutti ¡Ay! ¡Está fuerte! ¡Ay de todo! Pero la verdad es lo más interesante, vamos a jugar una cosa El chiste es que vamos a contar una historia Cada quien tiene que decir una sola palabra, no puede decir dos Y tiene que tener sentido, ¿no? Tiene que tener coherencia, todo lo que digamos Y la persona que diga dos palabras o diga algo que no tiene nada que ver Va a sacarlo Frijolitos Frijolitos Adivino frijolitos Así es que vamos a empezar Vamos a empezar Estamos aquí preparados por si alguien come algo así Creo que voy a ser la primera que lo va a probar Y ya se comió todo bien Vamos a empezar entonces Había Una Ves Una Mujer Que estaba Comiendo Pollo Y luego Estuvo bueno eso Va por la confusión Comida de perro Con chocolate, ¿no? Pudín de chocolate La tensión No, es pudín de chocolate No, es pudín de chocolate ¡Otro! ¡Ah! Me siento Que se repita Sí Erase una Ves Un perro Comiendo Yo me diría, ¿quieres comer tu brijo? No, 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 no No, ya he perdido Voy a agarrar Este Ah, esa está fácil Paso de estar O O como moras Padre y padre Ay, el paso dental No me colgaste Erase Una Ves Pepito Y Juan Ya 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 A ver Creo que a Kai quiere probarlos Yo tengo A ver Huevos podridos O palomita de mantequilla Esos van a estar interés Huevos, huevos, huevos Me vas a ver extraño porque acabo de probar la pasta de la Sí Uy, sale feo Ay, entonces no me hice huevos Ay, sí, sí es eso No puedo subirlo, no puedo subirlo Sí, 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 sí Voy a descubrirlo Que lo sé así No puedo Ay ¿Quién inventó esto? Harry Potter Maldito Yo Soy Una Mujer Que Vivió En Locura Y También Estaba Muy Loca Y Se Mató Ya no tiene sentido porque estábamos con la gente de la persona Planet Este es blanco debe ser leche echada a perder? o poco O moco ¿Coco, coco? ¡Coco! No Muchichos los queremos que no ¿Él vivió fuera de una granja que se quemó mucho? Pero sí se quemó mucho. ¿Naranja es vómito o durazno? ¿O gusano? No, durazno. ¡Ah, durazno! ¡Ay, falla todo! ¡Ya me lo pude que le quiera que le quiera a ella! ¡Sí! No se vale. Cuando yo viví fuera de una ciudad grande y salí de una fiesta, estaba muy cansado, y a la mano. ¡Ah! ¡No, no labran! ¡La madre! ¡Me entiende! ¿Queso echado a perder o caramel corn? ¡Ah! 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 No estaba, ¿verdad? Como ninguna de las tres fuimos muy buenas para hacer historia, vamos a cambiar y mejor vamos a decir grupos de K-Pop y la primera que no se sepa un grupo, es decir, nosotras dos, ¡Pues vamos a tener que probarlos! ¡Pues vamos a tener que probarlos! ¡Claramente Akari tiene ventaja! ¡Sí! ¡A ver, vamos a empezar! ¿Qué empieza? ¡Big Bang! ¡21! ¡Winner! No, pero de hombres, ¿no? ¡No! ¡Puede ser su lista y todo! ¡Ah! ¡Igual no conocemos tantos! ¡No! ¡Yo ya los dividí en grupo y todo! ¡Ah! ¡Pues ya hará! ¡Winner! ¡Ya lo dije! ¡Verdad! 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 Sí, ¿por qué le tocó a ella? ¡Este! ¡Ah! ¡Este! 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 ¿Qué era ese? Ese es el de vomito o jugo de pera! ¡Ay, ¿cuál de arco? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ese es vomito o jugo de pera! ¡Momito! ¿Florale, chicas? ¡Horale! ¡Tiara! ¡21! Su cara! ¡Ya, ya, ya! ¡Que compa frijolito! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Rápido! ¡A ver! Voy a probar el otro, el de chocolate y el pudín. ¡A ver! ¡Seguro me va a tocar comida de todo! Pues también. ¿Qué? ¡A mí ya me tocó pudín! ¿Quieres abrirlo? ¡Ay, no! ¿Quieres verlo? ¿Sí te llegó? ¡Ay, no! ¡Qué peor! ¡Ay, sí, sí! ¡Para todo te llegó! ¡Sí! ¡No manches! ¿De qué será? Comida de perro. El último, el último. ¿El blanco de qué suponaje es? Lechichara a perder. A ver, o las tres probamos uno. Ya que es el último. Ya que es el último. El último, ya que es el último. Blanco. Sí, blanco. Sí. A ver, ¿a quién le toca el feo? Me va a tocar a mí. A mí yo también. Digo, ya te han tocado a varios. Ya, ya te han tocado. Ya se supo todas las obras. ¿Lina? Dos, tres. Tampoco. ¿Dónde está? Sí, sí. ¿Qué quieres saber? No hay ninguno de coco y ya. No hay... No hay ninguno de coco. No, que asco. A todos ustedes vean. ¡Guau, eso sabe de leche echa. Sí, ¿verdad? Sí, sobre sí. Como cuando la dejas ahí muchos días y luego... Le echas a tu cerebro y ya está. Así es, pues así concluye nuestro reto del día de hoy Sí, muchas gracias a Kari por venir a nuestro humilde Ay, gracias a ustedes También hicimos un video en su canal que está muy padre y muy jocoso Así que vayan a verlo, aquí abajo les vamos a dejar el link Y pues no olviden de suscribirse a los dos canales si no lo han hecho todavía Sí, por favor, denle like a este video si les gustó y quieren ver más retos jocosos También recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Que les vamos a dejar en la caja de descripciones Y pues muchas gracias por venir Ay, gracias a ustedes, fue demasiado divertido Te vamos a regalar lo que quedaron Son todos tuyos Son todos tuyos Pues eso es todo por el día de hoy Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!